Bueno, ante todo, buenos días del canal de Lucky Strand, tenemos como invitada acá a la señorita Yorbeli de Aguacate Viajero, como ustedes pueden ver, ella está en otro país, exactamente ya erradicó anteriormente acá en el Perú, y bueno, les saludo a su anfitrión Lucky Strand Ica. Bueno, entre todo, yo a los seguidores que me siguen en el canal, yo dejé un buen tiempo de subir contenido, y ahora con mi amiga de Aguacate Viajero, que también tiene su canal en YouTube y la pueden seguir mediante su cuenta. Este video también va a estar suyo en su canal, que también es un apoyo importante para podernos apoyar y darnos la mano siempre, y de países diferentes, por mi parte de Perú y de Ica, y por parte de su país, tenemos esta transmisión, pues no, esta videollamada, este videochat que tenemos ante todo. Y acá le presentamos a Yorbeli Escalona. Yorbeli, ¿qué tal? Lucky Strand Ica. Todo muy bien, la verdad, este, gracias por esta videollamada, gracias por la conversación previa que tuvimos, este, y por bueno, todo este tiempo que hemos estado en comunicación, este, ya van varios meses que llevamos cierta amistad, este, a través de las redes sociales, y eso es demasiado chévere, porque hay un apoyo entre creadores de contenido, y eso es muy valioso. Claro, o sea, sí, siempre, por esa parte de siempre darnos la mano ante todo y con nosotros mismos podernos apoyar mutuamente, y en verdad, por mi parte, soy un representante de Ica, que quiero surgir y seguir apoyando en esa parte del video contenido, del videoblog, así como tú, en verdad, cuéntanos, ¿qué tal te pareció Perú? ¿Qué tal viviste tu experiencia acá? ¿Qué te pareció las personas en sí, acá en Perú? ¿Cómo fue tu convivencia? Cuéntanos un poco de ti también. Ya, sí, bueno, acá fue, bueno, acá digo yo como si estuviera todavía en Lima. Ah, sí, bueno. La costumbre. La costumbre. Este, no, nada, fue, fue una experiencia muy, muy grata, fue una experiencia muy especial, porque fueron cuatro años en los que estuve, este, aprendiendo muchísimo sobre la cultura peruana, aprendo muchísimo de, de, de esa, de esa forma de ser tan peculiar que tienen los peruanos y, y fue para mí algo muy especial porque logré compaginar mucho, logré, logré de verdad tener amistades que fueron, que han sido muy valiosas para mí y que lo fueron en el proceso de inmigración, porque no, no es fácil emigrar, llegar a un nuevo país, nueva cultura, este, nuevas, nuevo todo, nuevo trabajo, nueva vida, y empezar de cero nunca es fácil, pero tener personas que sencillamente te tienden la mano y no esperan nada a cambio, sino que lo hacen de una manera muy sincera, eso es algo que te queda grabado en el corazón y en cualquier parte del mundo en el que estés tú, eso no lo olvidas nunca, así estés donde estés en Alaska. Así estés en la punta de lo último del planeta o en Antártida o en Alaska como tú dices siempre, ¿no? Sí, por esa parte tienes razón, pues, ¿no? Y como nosotros, y esta amistad viene de meses, pues, ¿no? De estar apoyándonos mutuamente y seguir subiendo contenido. Como ustedes saben, yo de mi canal dejé de subir contenido por unos asuntos personales, por el tiempo y todo lo demás, pues, ¿no? Y así mismo, este es mi nuevo video que estoy haciendo para mí como una temporada nueva. O sea, igualmente, Norvely del canal Aguacate Viajero, creo que es también su siguiente video, exactamente, porque yo he visto tus videos que has subido y son interesantes, hablan de las culturas también. Sí, sí, me gusta muchísimo mostrarle de manera muy cercana a las personas mi entorno, porque me gusta que las personas tomen algo para identificarse. O sea, algo que a mí me gustó mucho y me motivó a crear contenido en Lima, o sea, mi primer canal lo creé estando en Lima, o sea, Aguacate Viajero nació estando en Lima. Y algo que a mí me motivó fue eso, o sea, mostrar a la gente, se puede tener 10 horas de trabajo y puedes estar todavía con fuerza para irte a pasear. Está comprobado. Sí, eso sí es verdad, pero ese paseo que tú te dabas te motivaba a hacer contenido, porque por lo que veo, tú sabes que Perú tiene muchas cosas bonitas por conocer y hay gente que en algunas partes no pueden hacerlo o pueden aprender más de las cosas que ellos puedan ver, pues, ¿no? Y así mismo nosotros como contenido, o sea, con personas que tenemos contenido, hacemos lo más posible para que esas personas puedan al menos ver, ¿no? De qué trata o cómo se llega a lugares, así que en verdad la gente conozca o quiera conocer. Sí. Sí, sí, es algo que hay que sacarle mucho provecho, o sea, a cada destino. Yo trato siempre de exprimir el destino al máximo, o sea, que si yo, yo hice viajes que si de repente de mi casa al Yokey Plaza, que es el, el Yokey Plaza, que es el centro comercial más conocido que todo el mundo va, y yo hacía mi video y yo grabo como si fuese algo nuevo, novedoso. Sí, y entonces, este, y pues siempre he tratado de decir, o sea, no hace falta tampoco que vayas al otro lado del mundo para que seas un viajero. O sea, lo puedes hacer simplemente yendo, saliendo de tu casa, yendo al lugar más cercano, sentarte en una banquita y disfrutar. O sea, ya, eso ya es un viaje, salir de tu casa a una plaza, ya eso es un viaje y lo tienes que disfrutar. Claro, exactamente, lo disfrutas al máximo. Sí, interesante, ¿ah? Porque también te cuento las cosas como yo inicié un canal, exactamente, mis primeros canales hablaban de cosas extrañas, actividad paranormal. Y si tú me ves, ahorita tengo un fondo oscuro porque me gusta lo tenebroso, me gusta lo paranormal, que muy pronto también voy a subir más contenido de, de, ¿cómo se llama? De encuentros cercanos o lugares extraños, lugares que tengan intensidad paranormal, porque para mí es lo que más también me interesa. O sea, la motivación a ese interés que tú le das a tu vida o en el canal siempre tiene que surgir para que tú puedas avanzar. O sea, mi canal trata de varias cosas extrañas o cosas así, pero en verdad a veces también por una parte me doy un paso, ¿no? De poner, subir contenido de música, de todo variado, pues, ¿no? Pero en verdad, así como tú, le agradecemos a la gente que nos apoya siempre porque también sus comentarios, sus likes, y en verdad eso apoya bastante para que seguir más. Sí, es impresionante como, no sé, que tres, cuatro de tus amigos estén ahí contigo, es demasiado genial. Sí, 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 demasiado. Es algo interesante. Sí, sí, sí. Pero dime una cosa, ¿cómo, o sea, cómo te dio la idea de poder hacer un canal o cuál fue la idea que tú tuviste para poderlo crear? Porque exactamente ahorita en el mundo existen más, más personas que suben contenido, ¿no? Y tú sabes que a veces si tú no tienes un empuje o un apoyo de alguien, nunca puedes llegar donde tú quieras o a tu meta, pues, ¿no? Sí, 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 mira, no, te voy a contar que en mi caso yo empecé, o sea, mi primer canal fue, yo lo creé para un año nuevo, este, que se llama Universo 99, y yo lo creé en base a que fuese mi marca personal, y yo en ese canal, este, comencé hablando historias de la Biblia. Y, como sabes, bueno, yo soy cristiana y pues voy a una iglesia, iba a una iglesia en Lima y toda la cosa, y yo me animé muchísimo con eso, y, pues, bueno, la verdad, yo estoy muy contenta, veo todavía mis videos anteriores, o sea, mis videos de ese canal de YouTube, yo lo detuve, pero todavía los videos están en YouTube, y el canal existe y todo así lindo, y yo me acuerdo que, este, hace dos días atrás estaba viendo los videos y me parecen muy lindos mis inicios, o sea, tener documentados mis inicios es muy lindo, y esa pasión con la que yo hablaba y toda la cosa, y, este, y, pues, sí, yo, eh, actualmente, eh, con un, con, eh, con Avacate Viajero, eh, le di un enfoque, un enfoque de, de verdad, de, de que fuese algo que me apasionara, y lo primero que yo hice cuando llegué a Lima, o sea, lo primerito así, incluso antes de Universo 99, fue abrirme un blog de, en blog, en blogger, no sé si sabes blogger, que el tipo. Ah, blogger, sí, sí. Sí, bueno, yo me creé un blog que se llamaba Fascinante Mundo 99, todavía está en Google, si quieres lo puedes buscar. Sí, sí le he buscado, creo, ah, sí le he buscado, eh, ¿sí? Ok, bueno, entonces yo, este, hice ese, ese blog, y recuerdo que me fui a Lomas de la Chay, pero me fui en verano. En verano Y en verano eso es desierto total Y yo me esperaba Porque obviamente yo no sabía, no conocía Tenía como un mes apenas en Lima Y pues yo vi que Lomas de la Chaya era verde Y todo así lindo y yo me lancé Y cuando llegué allá era todo desierto Y yo documenté eso y yo dije pero no pasa nada Porque o sea esto es algo novedoso Es algo que no quiero que No quiero que de repente le pase a otra persona Que venga en verano buscando Buscando verde y no encuentre Y pues ahí yo cuento mi experiencia En ese blog yo conté mi experiencia Diciendo que cuánto me había salido el pasaje Que habían sido solo, creo que fueron nueve soles O sea fue algo muy económico Fue algo muy chévere, lo disfruté porque Algo que a mí me pasa Y es que cuando pasan cosas así De que de repente no me lo esperaba Yo digo Lo disfruto pues Y sinceramente yo viniendo de un lugar muy frío De Venezuela Yo estaba feliz en el desierto porque era nuevo Para mí yo nunca había caminado en el desierto Y yo dije esto es nuevo Y me tomé un montón de fotos Y lo disfruté Disfrutarlo al máximo Como se dice Sí es verdad Hay lugares que Son interesantes por conocer Y la gente no conoce O no sabe en qué temporada ir Como se dice Ajá Pero sí en verdad me suena interesante Yo también Te digo que yo para crear un canal Yo también antes tenía un canal De algunos cuantos videos que hacía Por como se dice acá en Perú Por joda Y lo subía con mis amigos Pero de ahí vi que en verdad El YouTube Te subes contenido Y en verdad tú Puedes ¿no? Seguir adelante Es como No sé Una profesión Sería O como un hobby Pues ¿no? Pero al final de todo Te apoya bastante Porque Compartes a la gente Las experiencias Que tú mismo vives O que tú Quieras vivirlas Pues ¿no? Eso es interesante Sí Sí Eso sí es verdad Parece de que Pero dime una cosa ¿Por qué aguacate viajero? ¿De dónde proviene tu nombre Aguacate viajero? Este Lo que pasa es que tengo Dos paltitas atrás Ah Las paltitas Sí Sí Entonces Este Yo primero O sea tenía mis peluches Y yo dije Nada Este Se puede llamar Aguacate viajero O sea Viajero de por sí Bueno Que el canal Está enfocado En viajes Y en paseos Y cosas así Y pues le puse aguacate Y En realidad Mi mamá Mi mamá tiene mucho que ver Porque mi mamá Siempre le Le pone nombres Bueno incluso Incluso Palti Que es el chiquito Y Paltillo Que es el grande Mi mamá les puso los nombres Ah Interesante Es algo Tan interesante Chistoso Porque Claro Para poder hacer un canal Necesitas también Aprenderte O saber O algo Un nombre que pegue ¿No? Porque Sí Tienes que saber Qué gente Te puede seguir O cómo te identificas Tú con el nombre Y tu sei Y tu marca Pues no Aguacate viajero Ya he visto tus videos Y sí Son cháveres Son bonitos O sea no Yo también te sigo Pues no Porque Así yo mismo empecé Yo también Me sorprendía Cuando tenía Ciertos suscriptores Y no podía llegar Donde yo quiero Pues no Pero Igualmente Todo se puede En esta vida Y seguir adelante Es lo primordial De uno Nunca jamás rendirse Pues no Sí Exacto Exacto Es algo Muy importante Este El hecho de ser perseverantes Creo que es la cosa más importante Que debemos Como que rescatar De todo este proceso Es ser perseverante Y Este Y ir evolucionando Conforme Al Al A las circunstancias O sea Ir evolucionando Ir creciendo Siempre O sea Nunca como que conformarnos Nunca conformarnos Sino seguir Seguir avanzando 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 Este Sí Yo me acuerdo Que bueno La vez que tú me Que tú me conociste Fue con el video de Ica Por cierto Claro El video que hice de Ica Bueno Este fue mi primer video Que superó los mil Las mil vistas Yo me acuerdo Que yo estaba muy feliz Sí Yo estaba súper feliz Con ese video Porque había superado Las mil vistas Y yo me puse El reto De que el próximo video Tenía que llegar A cinco mil vistas Si no me acuerdo Y pues yo me puse Mi reto Y busqué palabras claves Investigué profundamente Y pues a los Como tres cuatro videos Luego de ese Yo hice el de Pucuzana Pucuzana llegó A ocho mil vistas Creo Y entonces yo O sea Eso subió Mis ganas De seguir Y yo como que Guau No puede ser Y entonces yo Por eso digo Que claro Lo que pasa es que Bueno Nosotros ambos Hemos detenido Eso en nuestros canales Por motivos ya Ajenos Por motivos de que Ya nuestra vida A veces necesitamos Enfocarnos en otras cosas Y pues tenemos Chamba Familia Etcétera Proyectos Etcétera Y pues a veces Le ponemos pausa Al canal Pero Este Es bueno Este Cuando retomamos Seguir Pues darle con todo No importa cuánto tiempo Estuvimos en pausa Claro Y darle con todo Y seguir adelante nomás Así vengan lo que vengan Sí Bueno Como claro Como tienes razón Pues no O sea El canal Toma tiempo Hacer un video Editarlo Parece que también Es corto el tiempo Pues no Pero sí Es interesante Pues no Pero ahora Dime una cosa ¿Qué sorpresas se vienen Para Aguacate Viajero? ¿Qué novedades? Creo que como te comento Oye Ha subido dos videos Y en verdad Parece que se vienen Más sorpresas De Aguacate Viajero Cuéntanos Sí Sí Este Yo De verdad En este tiempo Quisiera Tomarme Un Un Unos cuantos Videos Un conjunto Ya sea de De 10 O 12 O 15 Videos Específicos Para enseñar A las personas A planificar sus viajes Este Quisiera que Sí Quisiera que Las personas Mostrarles de una manera Sencilla Cómo lo pueden lograr Porque bueno Yo actualmente Ahorita Este Me he dado cuenta De que puedo organizar Muy rápido los viajes La verdad que Últimamente me he dado cuenta De que De que soy muy buena Planificando Y no es que sea buena De que Ay De la nada soy buena Sino que llevo Tanto tiempo viajando Tanto tiempo Planificando viajes Que pues ya En este momento Pues ya como que Se me hace un poco Más sencillo Y no me quisiera Quedar con eso Yo sola Sino quiero Mostrárselo a los demás O sea Quiero Que los demás También tengan Esas herramientas Que tantos años Yo llevo recopilando Pues yo resumirlo Y dárselo A la gente Para que Para que se le haga fácil Claro Es decirlo Es que lo que busca Más gente Que en internet O en youtube Busca cómo se le hace Una persona Lo más fácil Para poder viajar ¿No? Porque también Existen lo que se llama Mochileros Que viajan Por todo lugar Del mundo En bicicletas En carro En carro En lo que sea Tengo muchas metas Yo como que Guau Me voy a lanzar Pero yo me lancé Y gracias a Dios Me lancé Este Pero obviamente Uno Yo no tenía conocimiento De nada No sabía editar videos No sabía nada O sea Cero Cero Lo máximo que sabía Era prender la cámara Esto era lo único Que yo sabía Y ya luego Gracias a ese Gracias a ese Primer paso que di Y pues bueno Mucha gente Veía los videos Y se reía de mí O qué sé yo Qué cosa O me tenía lástima Porque me decía Nadie está por el muchacha No va a poder Pero Pero la cosa Es que yo he perseverado Por eso te decía Desde el inicio He perseverado Y Y ver cada uno De mis videos O sea yo Yo esta mañana Me puse a ver Algunos videos antiguos De De aguacate viajero De cuando vivía en la molina Y yo lo veía Y yo como que Guau O sea Si tengo talento Si lo tengo Si tengo el talento Si tengo que estar segura De que De que si voy por buen camino Y Y pues bueno Cada quien a su paso De repente hay personas Que hacen un video Y se vuelven virales Y Guau Y la cosa Pero bueno O sea Mientras Mientras pasen las cosas Hay que disfrutar Del proceso Yo disfruto bastante De editar los videos Aprendo un montón O sea En comparación Hace 3 años Que fue cuando subí Mi primer video Veo ahorita Y puedo editar miniaturas La miniatura La miniatura la hago En 5 minutos Máximo Edito un video En media hora Entonces Este Si Está Está bueno Y Y no lo hago O sea Lo hago De una manera muy divertida O sea Busco la manera De dar risa En cierto punto Del video Hago zoom Coloco un sticker Y en fin Empiezo a hacer Detallitos Que Que le van dando Como que hermosura Al video Y Y a la vez Sigo como que te digo No me conformo con eso Sino que quiero mejorar Y luego veo el video Que si 2 o 3 veces Y digo Uy pucha Aquí pude haber Aquí pude haber hecho un corte La próxima vez que grabe Voy a tener cuidado con esto Porque o sea Salen muchos errores A pesar de que lo edito A pesar de que En fin Tantas cosas Siempre que si salgo Con mala cara De repente me moví mal La posición El perfil Del perfil Si Entonces Este Pero eso si No me frustro Trato de que Bueno ok Me di cuenta de que En el último video De repente no salí bien Pero bueno No me voy a frustrar O sea Disfruto mi video Así de repente No me vea muy nítida Así pase lo que pase Yo disfruto mi video Me costó mi video Lo grabé Lo edité Y me toca disfrutarlo Claro Eso es lo mejor En verdad Que uno disfrute De sus videos Que el contenido Que hace En verdad Si porque Yo también Cuando en un tiempo Hacía mis videos Pues no Yo mayormente La temática era También como tú dices Disfruta los videos Te tomas casi media hora Y bueno Yo me tomaba un día entero Porque Siempre tenía que hacer cortes Tenía que editar Tenía que sacar la voz Tenía que sacar imágenes Y si toma tiempo Hacer un video O sea No tan profesional Que digamos Pero un video Porque es el contenido Que nosotros hacemos Pues no Y por eso mismo Nos gusta Bueno A mi me gusta Y me nace Pues hacerlo Porque en verdad Yo también Como tú Comparto las ideas Comparto las anécdotas Porque son anécdotas De la vida Que uno vive Y en verdad Sí interesante Pues En verdad Aguacate Viajero Sí sigue para adelante Pues no Así como Mi canal De Lucky Estranica Que yo también Ahorita Me sigo Con mis suscriptores Sigo con el contenido Y esperemos También subiendo Como si Todo youtuber O toda persona Que de contenido Siempre suena llegar A los más suscriptores ¿No? Así como Hay otros países Que pues no Que tienen sus youtubers Que suben contenido Hasta de juegos De todo un poco Y un video chiquito Se vuelve viral Eso sí Claro Sí, sí, sí No, sí De hecho que O sea, es genial Siempre tener buenas expectativas Siempre tener como que Si lo O sea Somos libres De verdad De ponernos una valla Muy alta Y de saber De que en algún momento La vamos a alcanzar Claro De que De que sí o sí Sí, sí Sí, eso sí Es verdad Yorbel Y sí Por esa parte Como te digo Es interesante Y en verdad Este video Va a estar subido En el canal De Lucky Strand Y en tu canal Por lo que veo También pues no Bueno Hay de todo un poco Pues no Pero como te digo La creatividad Está ahí Aunque yo a veces También me digo ¿No? ¿Por qué no sumas contenido? Lo que pasa De que Nika Si tú sabrás O llegaste a conocer Cuando tú viniste Una vez a Ika Creo ¿Verdad? Sí, sí Ya Tú sabes que acá en Ika No hay muchas Lugares Como se dice turístico Porque en realidad Y que es un poco pequeño En realidad en Lima Por lo que veo Tienes para hacer de todo En realidad En contenido Cultural Sí Eh Paranormal De todo Variado Pues no En Caminica Lo poco que yo he podido subir En el canal Es lo poco que hemos podido conseguir Yo O parte que un amigo me apoya Pues no Pero De cosas así Sí Porque he tenido Viajar a otros lugares Como por ejemplo Arequipa Arequipa También tengo un video En el canal Que subí Desde que llegué Desde que salí En Sida Y de Ika Hasta llegar al terminal De Arequipa Y también fue una aventura Bonita Porque Sin conocer Me fui En ese entonces O sea Es una aventura Que Que llegas a conocer O llegas a un lugar Sin conocer Y no sabes Si te vas a perder Si vas a estar bien Si te van a robar O sea Miles de cosas Pueden pasar Pues no Pero en realidad Gracias a Dios Me fue bien Tuve personas Que me apoyaron En ese momento También Y en verdad La gente A veces Cuando te ven Que eres Una persona Que hace videos O le gusta que grabar Te dicen de todo Porque te dicen Ah chévere Porque voy a ver tu canal Y todo lo demás Y en verdad Me gusta bastante Hay gente que es así Sí 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 No de hecho Que hay un O sea Este es nuestro trabajo Y Y gracias a Dios Este Debido a la creación De contenido Creo que Se nos abren Muchas puertas O sea La creación de contenido Es un trabajo Muy Muy bien visto En este tiempo Y Y creo que Hacemos lo correcto Al invertir nuestro tiempo Creando contenido Y pues sí Como tú lo decías Es difícil A veces El video No queda perfecto Pero igual Nos lleva horas Editarlo Nos lleva horas Grabar Y pues sí O sea A veces Este Yo sí te entiendo Porque Que sí me ha pasado Y que a veces Subo un video Y de repente Me dicen Oye Pero no tiene buena calidad Y yo como que Dios mío Me demoré todo un día Creando ese video Y ahí siempre Siempre va a haber Caos Va a haber problemas O va a haber Cosas que siempre Van a llegar a pasar Bueno Pero Es así pues Es así Y en verdad Yorbeli Dime una cosa ¿En qué parte estás? Cuéntanos ¿En qué parte Te has ido A hacer contenido? No Estoy Estoy Algo cerca De Estoy en el Este de Europa Wow El este de Europa Wow Este Es muy bonito Sí Es muy bonito Lo bueno de acá Lo bueno de acá Es que Los países europeos Son pequeños La mayoría Excepto Rusia Que es un gigante Un gigante Una potencia Mundial también Sí Sí Este Pero de resto Europa Todos los países Son pequeños Entonces tú tienes La facilidad de conocer Porque debido A la A la cercanía Que hay entre los países Tú incluso puedes Cruzar fronteras a pie Y estar Que si Una mañana En un país Y en la tarde Estar en otro país Sí Entonces Sí Es algo muy lindo Y es algo que Que wow Yo llevaba años Tratando de De que el viaje De organizar el viaje De hacer tantas cosas Reunir el dinero Este A veces pasaban imprevistos Y yo luchaba Y luchaba Y Y pues bueno Este Al final Pues ya estoy acá Y Y pues sí O sea Te puedo decir Muy sinceramente Que Ha sido incluso Mucho mejor De lo que yo imaginé Y Wow Y pues bueno O sea Si Si alguna vez O sea No sé Alguien que esté viendo el video O qué sé yo O tú mismo Si en algún momento Sueñas con Algo así Como lo que yo soñé O sea Sí lo puedes lograr O sea Yo te digo Que sí lo puedes lograr No hay nada Que Dios no puede hacer En nuestra vida Y de verdad Que Que no Que es impresionante Yo estoy sin palabras De verdad Porque no No sé Ni Ni cómo Agradecerle a Dios Tantas Tantas cosas bonitas Y Y también en Perú O sea Yo O sea Para mí es sencillo Disfrutar esto Porque Yo aprendí En Perú A disfrutar De las cosas O sea Literal En Perú Yo aprendí A ser agradecida Yo aprendí O sea Aprendí tantas lecciones Tan valiosas Para mi crecimiento Personal Y fue gracias A tantas personas Humildes Que estuvieron Cerca de mí Que me enseñaron El valor De las cosas Y Y pues para mí Fue algo espectacular Y ahora estoy acá Y digo Wow O sea Fui preparada Para este momento Sí De hecho En verdad Sí Todos O sea Todos tenemos Que estar preparados Así en verdad Me da mucho gusto De que tú hayas Podido llegar A donde te has cumplido Sé que También faltan Muchas cosas más Que te faltan Hacer por tu canal Y en verdad La amistad Que jamás se pueda perder Entre nosotros Y entre nosotros De nuestros canales Esperemos En algún momento También hacer un Videoblog juntos Pues no Y poder hablar Más cosas Y ya que ahorita Creo que estás En las 11 de la noche Estás por Por donde estás tú Pues no Acá exactamente Casi medianoche Exactamente Acá son las 4 y 27 De la tarde En Perú Acá son las 11 y 27 De la noche Que gran diferencia Entre dos En dos continentes Sí Sí Interesa Pero bueno Sí está bien Por esa parte Como te digo Hay que seguir Para adelante Y echándole las ganas Y bueno Vuelvo a repetir De que Este video Es mi primer video De mi segunda temporada Porque la primera Creo que ya la cerré Ni yo mismo sé Pero en el caso Tú yo creo Que tú Sí Ya has subido Dos videos Me supongo Dos o tres videos Que he visto Y me alegra En verdad Que sigas Orientándote Y ir por el camino Que más te gusta ¿No? Igual yo Cualquier cosa De cualquier video Cualquier cosa Que yo quiera consultarte En verdad Te voy a estar ahí Cualquier cosa Que tú necesites O yo necesito Darnos la mano Apoyarnos Como Como se dice Como latinoamericanos Como sudamericanos Pues ¿No? Porque no sé Qué más decirte ¿No? Somos así ¿No? Sí, sí No, sí Genial Este No, sí Incluso Conversaciones más casuales Este De repente No para Para hacer videos Sino Este Vi una foto Te casaste Imagínate Sí, me casé Yo no sabía Sí Sí Bueno También Por eso es una parte Más Pues ¿No? Lo que pasa Es que yo me casé Tengo mi Ya bueno Mi esposa Y ya Como tú dices ¿No? Me casé Una parte Civil Como se dice Acá en Perú Y otra parte Que me voy a casar Que es religioso Por mi religión Pues ¿No? Católico Y en verdad También me ha tocado Esta Vivir esta vida Muy tan bonita Porque Yo jamás Pude Imaginarme Casarme Pues ¿No? Pero Gracias a Dios Que he conocido Una mujer También Tan buena Y tan hermosa Por mi parte Y que me apoyen Todos Por ejemplo Ahorita Le comenté De lo que Tenía un canal Que tenía una amiga Que también hace Contenido igual que yo Porque ella sabe Que hago contenido Pero Yo pensé ¿No? Que tú sabes Que a veces Las personas Cuando ya están casados Cuando tienen familia Ya no pueden subir contenido Pero no Yo sí me tomo mi tiempo Pues es mi hobby También Y en verdad Aparte de eso También soy DJ Imagínate Claro Sí, sí, sí Sí, en verdad Tu video Sí Donde yo estoy viviendo Hablan otro idioma Ah, eso sí Quiero ¿Cómo hablas? ¿Cómo puede salir? No No manejo mucho Es un idioma El único dato que puedo dar Es que es un idioma muy difícil Guau, imagino Mira, si es inglés Soy cero en la izquierda Con inglés Porque aso Bueno, no es inglés No, no es inglés No, no es inglés Este Yo inglés incluso aprendí Este Yo estudié Un curso En la agraria Hice un curso En el centro de idioma En la agraria Este Y Y este Cuando llego acá Pues no O sea, acá no hablan inglés Y acá Hablan otro idioma Y Es un idioma bien difícil Y este Llevo Llevo, imagínate Llevo seis meses estudiándolo Y todavía no lo puedo hablar De manera fluida Guau Ni siquiera Creo que si acaso Un diez por ciento Tal vez Diez por ciento Guau Y entonces Eso es fuerte Porque ciertamente Para integrarte Eh ¿Cómo haces para integrarte Si no hablas el idioma? Entonces Imagínate Claro, si no hablas el idioma Es un poco más complicado Porque aso No tomaría tiempo Por ejemplo A ti te está tardando meses A mí me tardaría Me tardaría años En poder aprender Porque en verdad No Se pudo ser complicado Claro Te entiendo Pero mira Este Eh Es impresionante Porque he conocido Muchísimas personas O sea Gracias a A estar acá En este lugar He conocido personas De otros continentes He estado Compartiendo con personas Que no hablan Tampoco castellano Pero Pero de alguna manera Buscamos comunicarnos ¿Sabes? Es algo tan Con mímicas Sí Y entonces Es algo tan loco Que yo digo Como que Guau Y a veces Con el traductor Pues me ayudo Con el traductor De Google Y es impresionante Como Este Personas de otros De otras culturas O sea De Del oriente Personas que Manejan Todo un tipo De lenguaje Totalmente Diferente Son personas Que al fin y al cabo Tienen las mismas Costumbres que uno Pues o sea Podrán ser de otra religión Podrán ser de otro País Podrán ser del Lugar más recóndito De la tierra Pero Al fin y al cabo Tienen la educación La misma educación Que tú y yo tenemos La tiene todo el mundo Sí De hecho Eso es universal Entonces Este Y Y esa bondad De ayudarte Pues o sea Yo en mis viajes Siempre me he dado cuenta De la bondad De la gente Sí Eso es verdad Eso es lo bueno En verdad Que la gente Te apoye Y esa parte Sí Ay bueno Yorbelli Bueno Creo que Ya son las 12 De la noche Creo ya Lo de aquí Sí Ya casi Sí En verdad Mira Esta ha sido una introducción A nuestros canales Parece de que Ya hemos estado Interactuando Y espero de que Te tomes Pues un más tiempo Para poder conversar De nuevo Y interactuar Más cosas Y en verdad Tener más Más cercanía En el tema Del contenido Que hacemos Y si Dios Quiere algún Algún día O pronto Hacer un videoblog Pues Porque sería bueno Interactuar con personas Que suban contenido Y conocer más Videobloggeros Que suban más videos A YouTube En verdad Sería interesante Este mundo De la internet Pues no De los contenidos Que se hacen Y como te digo Yo tampoco No sé Soltarme Entre las cámaras Pero Me acostumbré Con los videos Que hacía Pero bueno Bueno Yorbelli Ha sido un gusto En verdad Conversar contigo Desde que estás allá En la otra parte Del planeta Por lo que veo Y Aguacate Viajero Va a seguir adelante Seguir subiendo contenido Que en verdad Es lo que Tus seguidores Creo que quieren Porque hay todos los comentarios Y si tienes comentarios Positivos En verdad Y en verdad Desearte lo más Desearte lo mejor Lo más mejor Para ti Y para tu canal En verdad Cualquiera Hay pollo Que necesites Estamos para apoyarte El canal De Lucristánica Y bueno Tú también Apóyanos De la manera De que Veas nuestras vices Y todo lo demás Bueno Sí De hecho que Sí Voy a estar ahí Apoyándote full Y Comunicándome contigo Y mantengamos Esta Esta amistad Porque Es demasiado genial Habernos conocido A través de nuestros canales Y Seguir expandiéndonos Seguir conociendo Este Más gente Más Siendo más amigos Y Creciendo Nuestra comunidad De amigos De amigos Youtubers Youtubers Sí 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 Esa es verdad ¿Alguna pregunta Que me quieras hacer? Este Bueno Pues Conte a toda esta Conversación Que fue lo que te Impulsó O sea ¿Qué ¿Qué cosa Te hizo Este Querer Escribirme Y decirme Hola amiga Este Vi tu Tu canal De Tu canal De Esa es la pregunta Que 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 Ya Ya A ver Lo que pasa De que Yo Cuando Hice el primer Video Y ver En ese entonces Subiendo Contenido La Como cualquier Joven o chico Buscas en internet Como subir Contenido Como Como apoyarte En subir Suscriptores ¿No? Y Yo vi en un blog O en un canal También creo que Hasta un youtuber Lo dijo Trata de Socializarte Con personas Que 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 Tengan Los mismos Aspectos Las mismas cosas Que tú Que te gusten Hacer videoblogs Y vi Pues no todo Lo referente A Ica Ya que En Ica Son pocos Las personas Youtubers Que vienen acá A visitar Y hasta ahorita No he visto Ningún youtuber Iqueño Que he estado acá Representando La parte de Ica Porque mayormente En Lima O en otras O en otras ciudades Hay bastantes Youtubers Y creo que En Ica No hay Pues Y yo Lo que yo requiero Es el apoyo De otras personas De afuera De la misma Ciudad de Ica Porque al menos Para que Ica Se sienta orgulloso De que hay Un chico O una persona Como se dice Tener Videoblogs Referente a Ica Y por eso Que me motive En poder conocerte Y hablarte En el comentario Que te hice En tu canal Y en verdad Me dio gusto De que Desde ese entonces La amistad siga Y llevarnos chévere Como patas Porque como decís Siempre usamos Patas Y apoyarnos De la manera Mutuamente Me parece Buenísimo Sabes que Siempre Lo vi O sea Siempre Tenía curiosidad Pero o sea Siempre lo había presentido De esa cercanía Entre temas En común Que teníamos Y es buenísimo Que Que seas Yo soy muy Muy tímida A la hora Yo soy muy extrovertida Pero a la vez Muy tímida O sea A la hora Si de escribir A alguien Y la cosa Soy muy tímida Entonces Me gusta eso De que tú Te hayas Este Tomado el tiempo De escribirme De decir Oye Tu canal Que chévere Me gustó el contenido Y Y en serio O sea Me Me impactó mucho Porque por muy Pequeño que se vea Como de que Solamente le dejo Un buen comentario Pero No o sea Si son cosas Que impactan Y Como tú lo dices Es buenísimo Rodearse de gente Que es afín A ti O sea Que tienes cosas En común Y que tú puedas Este De cierta manera Ver a esa persona Y sacarlo bueno Y aplicarlo Para 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 ti Y también dar O sea También dar de lo tuyo Y así como crecen Las personas Pues rodeándose De personas que son Iguales A lo que Aspiran A llegar a ser Claro Entonces Está bien Si Si Por esa parte Tienes razón Yorbel Y bueno Entonces Te dejo descansar Porque en verdad Son las 12 De la noche Casi por ahí Entra un rato Empiezo a hablar Incoherencias No te preocupes En verdad Ha sido un gusto Conversar contigo Volveremos a Tener otro Videochat Como se dice Con otros contenidos O podemos seguir Conversando De otro Tema más adelante Pues no Referente a las cosas Todo lo que pasa De hecho Que se pueden hacer Muchas cosas En serio Y ahorita Me estoy imaginando Incluso Hasta podíamos hacer No sé Una especie De grabación Hacia distancia Y hacerlo así Como que Hacer cortos Tú sabes Como que Para shorts Claro Y tener una conversación Mira Ahorita se me viene A la mente Mi experiencia La primera vez Que tomé tren Acá En Europa Sí Tomé tren O sea Yo llegué a España Llegué a España Y este Y el aeropuerto de España Tiene un tren por dentro Wow Y yo estaba Sí hay que Para tú movilizarte Cuando el avión te deja Pasas migraciones El Tienes que tomar un tren Y este Aquello fue una locura Porque no entendía nada Mira Eso es un cuento larguísimo Yo Ves Tenemos bastantes Anécdotas Que tú tienes que contar Y igualmente yo O sea Pero igual Con el contenido Que voy a volver a subir En verdad Vamos a seguir Interactuando Muchas cosas Bueno No hay problema Si seguís por el contenido No hay problema Tú como te digo Tienes el apoyo mío De mi canal Para poder hacer el junte Y normal No hay problema No, sí, sí Te he hecho Un montón de cosas Y sí Que o sea Me fascina Echar el cuento De las cosas Que digo Este Bueno Entonces ya De verdad fue súper chévere Esta conversación Tal vez No sé Breve Hablamos Lo que se pudo Pero ya Bueno Luego podemos expandirnos Un poco más Claro, claro No hay problema Yorbeli Bueno Yorbeli Ha sido un gusto De aguacate viajero Esperemos lo más pronto Para poder conversar contigo Y bueno Del canal de Luquistran Este es un nuevo Y nueva temporada Lo que se viene Un adelanto Ya Entonces Chao Cuídate Chao Chao Bye 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 Chao 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 Chao